Yo no fumo droga ni tampoco marihuana, yo lo que quiero es la teta de tu hermana Dile a tu mamá que se vaya en yola, pa' que los tiburones le coman la popola Tú este es mi moto, con los panty rotos, sí I'm at a pit, but I'm trying to call home All of my change I spent on you Where have the times gone, baby, it's all gone Where are the plans we made for two ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tu hermana, let's go Last night I had a strange history I sailed away to China, in a little robot to find ya And you said you had to get your laundry room Didn't want no one to hold you, what does that mean? And you said, ain't nothing gonna break my stride Nobody wanna slow me down Oh no, I got to keep on moving Ain't nothing gonna break my stride Yeah! 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 And you said, it just dripping off me I won't make a mistake, but it's still gonnapour you La insolación Hey Mocho, agarrá Venga, dispárame Venga, hijoputa ¡Aprenta el gatillo! ¡Dispárame ya! ¡Dispárame! ¿Quién eres? Ya no te acuerdas de mí ¿Verdad Bruno? ¿Qué es? Pero estabas muerto No nos pongamos sentimentales Tal vez te haya acordado una mentirita Pero mira, mira muchacho Hiciste bien, hicimos bien Enorgullecete ¿Qué sucede? Te quedaste muerto Decepciones ¿Qué es? Estoy dormido El guasino de la cinta ¿Y cómo te mató? ¡No se te ocurra mentirme! ¿Cuánto tardaste en encontrarme sustituto? ¿Un mes? ¿Una semana? ¡Confiaba en ti! ¡Y me dejaste a mi suerte! ¡Eso no fue lo que pasó! Siempre te decías Bruno Que debía concentrarme en lo que quería Para conseguirlo Bueno, ¿quieres saber lo que quiero ahora? Quiero que mueras ¿Qué nadie ahora lo recomeó? cuts de volumen egtos ¡¿ok?! ¡Si! ¡ fulfilad nuestro practico invasión! ¡Ésta no de mi suerte! ¡Suscríbete al canal! El muchacho de los ojos tristes vive y solo necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!